¿Qué horas son mi corazón? Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo estoy perdido. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. Qué voy a ser, yo no sé qué voy a ser, no sé qué voy a ser, yo 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 no sé, yo no sé qué voy a ser, yo no sé qué voy a ser, yo no sé qué voy a ser, yo no sé qué voy a ser Cuatro de la mañana A la bin, a la van, a la bin, bom, bom A la bin, a la van, a la bin, bom, bom O platí, o platá, o platí, tazá A la bin, a la van, a la bin, bom, bom Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible No todo lo que es oro brilla 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 I'm breaking in, shaking up, shaking out on the prison bus This is it, the apocalypse, whoa, I'm waking up I feel like my systems glow, welcome to the new wave, welcome to the new wave, welcome to the new wave Systems glow, the sun hasn't died, deep in my bones, straight from inside I'm waking up I'm waking up I do 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!